Hoy vamos a iniciar el programa hablando de un tema importante, la fijación de precios. Si bien es esta una estrategia económica importantísima, como ya les mencionaba, es necesario que tengamos algunas pautas para saber cómo podemos fijar el precio de nuestro servicio o nuestro producto. Para hablar del tema ya me encuentro con Edith del Pilar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás Edith? Una vez más, bienvenida. Muchas gracias Sheila, yo encantada de estar acá. Claro que sí, como ya les comentaba a nuestros televidentes, hoy vamos a hablar acerca de la fijación de precios, porque es importantísimo el precio dentro de nuestra empresa. Debe ser, o bueno, lo pondría como uno de los factores más importantes. Tienes mucha razón en eso, es uno de los factores más importantes debido a que está ligado a las ventas. Y tú sabes de que ninguna empresa vive si es que no vende. Entonces, jugar con el precio, tener un precio adecuado es vital para un emprendedor. Claro. Ahora, yo estaba leyendo por ahí y apareció una palabra muy interesante, precio base. ¿A qué nos referimos con el precio base, Edith? A ver, cuando nosotros vamos viendo este tema del precio, lo mínimo que debemos cubrir es el costo del producto. Claro. Entre precio y costo, la diferencia está en la utilidad. Es decir, yo tengo que ver cuánto dinero sale de mi empresa para producir algo. A eso le agrego mi margen de utilidad y ya tengo un precio base. De ahí para arriba. Ah, mira. Entonces, lo importante aquí es fijar primero nuestro precio base. Sí. Bueno, más que el precio base, los costos, porque no podemos cobrar menos de lo que nos cuesta producir. Y cuando nosotros costeamos, cometemos muchos errores que son muy habituales. Entre ellos, por ejemplo, no considerar nuestro propio sueldo porque pensamos de que es nuestra empresa y lo que gana es para nosotros. Ah, entonces sería uno de los criterios que debemos de tener en cuenta al momento que vamos a fijar nuestro precio. Sí. Por más chiquito que sea el negocio o la empresa, es importante fijarnos una pequeña remuneración para no mezclar el dinero personal con el dinero de la empresa. Porque suele suceder, ¿no? Ya, yo tengo ahí el negocio, viene, mamá, necesito pasaje. Sale de la empresa. Mamá, necesito una hora de internet. Ya, sale de la empresa. O papá, voy a salir el fin de semana. Sale de la empresa, no del bolsillo personal. Claro. Entonces, tú no sabes si estamos ganando o perdiendo. Claro, aparte estás mezclando todo. Al último no vas a poder sacar bien tus cuentas. Y no tenemos un orden. Y eso perjudica mucho porque no sabes realmente si el negocio está generando utilidad o no. Y si no sabes eso, ¿cómo reinviertes? Eso es un problema. Además de que aparte debemos tener un presupuesto familiar. Este presupuesto familiar necesita estar vinculado a la cantidad de dinero que yo gano. Ah, mira. ¿Qué otros criterios debemos de tener en cuenta al momento que vamos a fijar nuestro precio? Tomar en consideración absolutamente todo. ¿Qué sucede, por ejemplo, en uno de los negocios más tradicionales que tenemos acá, que son las bodegas? Ok, está en mi casa, trabajo yo. Yo, entonces, no considero un costo de agua, un costo de luz, un costo de alquiler, no considero, por ejemplo, el costo de mantenimiento que se debe tener. Entonces, son costos hundidos. Entonces, yo asumo de que sí, mi negocio me está dando mucha plata, pero en realidad no. Claro. Entonces, ¿por qué? Porque justamente hay muchos costos que no estoy afrontando. Que estamos obviando. Sí. Ahora, cuando nosotros producimos algo, de igual forma, a veces estamos, no sé, produciendo, digamos, sacadornitos. Y viene mi hijo, me ayuda, viene el hermano, me ayuda, viene el primo, me ayuda. O de repente ya tenías productos en casa que los utilizas para tu negocio. Exacto. Entonces, eso, por ejemplo, también produce de que mi mano, el costo por mano de obra no sea real. Porque estoy recibiendo ayuda de todo lado. Entonces, pero no es una mano de obra remunerada. Entonces, no sé realmente si lo que yo estoy haciendo me está retribuyendo de la manera que debe de ser. Perfecto. Entonces, Edith, ya teniendo en cuenta estos gastos, debemos de incluirlos y realmente sacar el precio correcto. Sí. Ahora, una vez que yo ya he sacado todas mis costos, ya, genial, he decidido cuánto quiero ganar, también no nos olvidemos del IGB. ¿En qué sentido? De que ya, genial, cuando es chiquito estamos muy bien, ganamos dinero. Pero cuando nos formalizamos, ¿qué sucede? Uy, no, me cobran el IGB. Claro. Y tú dices, este, oye, pero formalizarse es malo, ya no gano como antes. No me sale a cuenta. Sí. Es una frase clásica. Me paran, este, como dice, los impuestos, me paran comiendo todo. Me ahorcan, me ahorcan. Y tomamos a estas entidades públicas que cobran impuestos como que el malo de la película, cuando en realidad el error lo hemos cometido nosotros. No hemos agregado el impuesto general a las ventas, que en realidad no lo pagamos nosotros como empresarios, lo pagamos todos como consumidores. Tú cuando compras algo, estás pagando este impuesto y yo como empresario lo debo recabar para luego transferirlo. Por eso es que nos multan, porque me estoy quedando con dinero que es de mi consumidor. O sea, estoy robándole al Estado. Por eso es que hay multas y penalidades y tantas cosas. Mi precio, por más que sea informal, por más que esté empezando, debe contener este impuesto, porque tú estás como empresario para crecer, porque en algún momento vas a ser formal y cuando seas formal y tengas que pagar una contabilidad completa, ¿qué sucede? Necesitas tener ese margen necesario más el IGB que te permita afrontar todas estas obligaciones. Perfecto. Para que se nos haga más fácil este proceso, ¿existen métodos para fijar el precio? En realidad existen tres. Uno que es el tema de basado en el costo, lo que estábamos hablando. Claro. Genero mi lista de costos, todo el dinero que sale de mi bolsillo para yo fabricar algo, ¿sí? Y le agrego el margen de utilidad y ya tengo mi precio del consumidor. Genial. Eso es uno. El segundo viene a ser basado en la competencia. Si esto en el mercado lo encuentro a 10 soles, se supone que si mi producto es igualito, lo tengo que vender a un precio igual o menor. No tengo otra alternativa porque estoy ofreciendo lo mismo. Claro. ¿Ok? Entonces, esa es otra estrategia. ¿O podrías darle un plus de repente para que...? Si le doy un plus... Ya no sería. Ya no sería lo mismo. Entonces, ahí viene la tercera forma de fijar el precio, que viene a ser basado en el valor percibido. No sé si alguna vez, Shailita, te habrán preguntado, ¿cuánto estarías dispuesto a pagar por esto? Entonces, tú en base a tu experiencia, más o menos viendo la calidad de trabajo y diseño, tú lanzas un precio, ¿cierto? Entonces, puede que esto sea muy baratito, pero como es tan bonito y está hecho a mano y encima ayuda a cuidar el medio ambiente, no sé, tantos beneficios que le podemos poner, tú estarías dispuesto a pagar quizás 20 veces lo que costó. Claro. Entonces, por eso se llama el precio basado en el valor percibido. Perfecto. ¿Cuánto vale para las personas? Y en realidad se da cuando el producto es distinto. Eso te iba a consultar. ¿Cómo saber qué método utilizar? Entonces, va a depender de nuestro producto o servicio. Sí, sin duda alguna. Del producto y del consumidor. ¿A qué consumidor nos dirigimos y qué producto tenemos? Entonces, el que no podemos obviar es justamente hacer nuestro análisis de costo y poner un margen de rentabilidad. Claro. Eso es nuestro precio base y por debajo no podemos estar. Entonces, si por ahí mi producto es igual al de todos, entonces, ¿qué hago ahí? Pues me tengo que equiparar. Pero esa forma de equipararnos no puede estar por debajo de tu precio base. O sea, es lo mínimo que tú deberías cobrar para ganar algo. Por supuesto. Y para que este emprendimiento siga creciendo. Hablando de la demanda, ¿influye en la fijación de nuestro precio? Sí, claro que sí. A ver, ¿qué sucede si tú en el mercado tienes cinco tiendas donde venden eso igualito? Tú te vas a donde te cobren menos. Por supuesto. Lógico, todos queremos tener mayor cantidad de cosas al menor costo posible. Sí, es mejor. Siempre. Por eso es que somos fanáticos de las ofertas, ¿verdad? En cambio, ¿qué pasa si yo como consumidor veo ese producto y solo hay un lugar en todo Huancayo que me ofrecen ese producto? Entonces, no tengo de otra que comprarlo. Al precio que me den. Al precio que me den. Entonces, la oferta va a influir mucho en lo que se está generando, pero la demanda es quien decide. Sí, porque ellos son los que tienen el dinerito para poder cubrir o comprar eso. Claro. Muchísimas gracias, Edith. Creo que con estos puntos ha quedado en claro y aparte hemos ayudado a todos nuestros televidentes a que puedan poner el precio correcto a su producto o servicio. ¿Algún último mensaje, recomendación que queramos brindar? Sí, claro que sí. A ver, querido emprendedor, el punto de hacer costos reales es fundamental. Haz una listita, saca todos los costos que tú generas, todo el dinero que tú desembolsas y eso divídelo entre la cantidad de productos que tú generas al mes. Ahora, si comercializas, igual, esa utilidad que tú estás teniendo te ayuda a afrontar todos tus gastos. Esa es la primera pregunta que te tienes que responder para saber si el precio que tú le has puesto a tu producto es adecuado o no. Perfecto, Edith. Muchísimas gracias por haber venido, por haberte tomado este tiempo y brindarnos cada una de estas recomendaciones que estoy segura que nos va a servir. Sí, claro que sí. Muchas gracias, Sheila. Es momento de irnos a una pequeña pausa comercial, pero no se muevan porque regresando continuamos con mucha más información, diversión y sobre todo invitados especiales para todos ustedes. Ya volvemos. Gracias. Gracias. Gracias.